El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo y tenemos que hacer una ofrenda. Nosotros le damos que Dios le damos. ¿Jesús, qué le dices con Dios? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a mi quisque guaya mis perdonar nubiliśmy que傷 que ya hay este y guan quita tanque jesús a tarjeta jesús quisto y no sé en qué chicas esto ongo comate ya fue de metrisa ya hay un pan que chilea y es netita haya teca el agua y guan y quisiera la gente es qué está aquí que esto y es netito que dejamos allá de matices y ganó en mi taxía de dios y y no diga Jesús Cristo. Cuando Jesús Cristo y ni me estás todo, me ha que creer y pan ya. Gracias por ver el video.